¡Eso es un grito bueno! ¡Eso es un grito bueno! ¡Ay, que los besos que te dan de los entretes siempre bien! ¡Porque te quiero, te repito, te he feliz! ¡Porque no lo haces andar y me puedes presionar! ¡Tú sabes que es lo que es lo más natural! ¡Porque no me voy a la pierre! ¡Tú sabes que es lo más natural! ¡Y lo que te dijeran sobre! ¡Ay, que los besos que te dan de los entretes siempre bien! ¡Porque si no estás, no estás haciendo más! ¡Haré un esfuerzo, porque no voy a decir la tensión! Pero lo que pase, lo que pase es así de Dios